Dicen que cuando un gusto es verdadero, nadie puede evitarlo inevitable G.O. Diego, HPC Records, Venezuela Comenzamos nuestra relación, en octubre nació nuestro amor Fue cuestiones de segundos, ese flechazo que ocurrió entre nosotros dos Yo diciendo que tú eras perfecta, y te veía mientras no te dabas cuenta Y lo hacía de rebotitos, y me acercaba a ti poquito a poquito No sé qué fue lo que pasó, de repente sin pensarlo me enamoró No sé qué fue lo que pasó, y sin querer esa locura se llama amor Se llama amor Se llama amor No sé si fue tu color de piel canela, o también fue tu sorrisión niña buena Que sin querer emisió esta novela, como si fuera uno en la escuela Otro cabello que me hipnotizó, mi vida entera llena de color, tiene la llave de mi corazón Es algo mágico No sé qué fue lo que pasó, de repente sin pensarlo me enamoró No sé qué fue lo que pasó, y sin querer esa locura se llama amor Se llama amor Lo democcal el miedo, disipe el amor que sentimos por dentro Nuestro es mágico, es inigualable, es indescriptible Comenzamos nuestra relación, en octubre nació nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Directamente desde Venezuela, hasta tu corazón Gio Biedo, John A.N.H.P.C. Chill Out Music Baby, esto apenas comienza Se acabó VALDE 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 VALDE